Un supuesto policía de CDMX pelea a golpes con un sujeto y termina golpeado. En redes sociales se volvió a virar el video de un supuesto policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cual se agarró a golpes con un sujeto en calles de la capital. En el video se puede escuchar y ver que un sujeto se encontraba provocando e insultando a los uniformados cuando estos realizaban un patrullaje. Entonces, irrepentinamente, los ánimos se calentaron y uno de los policías aceptó la pelea que le pedía un sujeto en plena vía pública, por lo cual comenzaron los golpes y al final el uniformado terminó siendo golpeado mientras sus compañeros y otros sujetos formaban un círculo en torno a la pelea. ¡No mames! ¡No mames! Y ahora que ya lo has visto, ¿qué opinas? ¡Dale, pa' que vean, pa' que vean! ¡Ellas solos, Daniel! ¡Ellas solos! ¡Dale, Daniel! ¡Túmbalo, la verga! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo y dale a su puta madre! ¡Víiamo! ¡Túmbalo, le dieron a si, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Ya, déjalo! ¡Vámonos! ¡Ya, déjalo! No nos dejen ir, ahi nos dejen ir. ¡Vámonos! ¡Cállese, po puto! ¡Ya le dieron pumpa madre! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! si quiero también solito quieras perro cuando quieras